Música Solomo de cerdo, de lechona, mixta, de pollo tocineta, pollo con champiñones, de pollo de carme desmechada, de arroz chino, de mundongo, paisas, arroz con carme, papa con carme, carme molida, de queso con maizitos, queso con salchicha ranchera, queso tocineta, queso bocadillo, queso de arequipa. Ah, y las habaianas también tenemos. Música Música